El acoso sexual es uno de los temas más duros que enfrentan millones de mujeres en el mundo y México no es la excepción, pues las féminas viven situaciones incómodas como el de la conductora de un programa en Sonora, la cual fue acosada en vivo. Lo que inició como una entrevista normal el pasado viernes en el programa El Mejor Día transmitido por la televisora local Telemax, terminó en un hecho bochornoso luego de que un funcionario identificado como José María Armenta intentó besar a la fuerza a la conductora y periodista Alejandra León. De acuerdo con proceso, el hombre quien se desempeña como maestro de ceremonias de la gobernadora Claudia Pavlovich quiso hacerse el gracioso y al momento de saludar a la conductora, Armenta la tomó del cuello y usando su fuerza intentó besarla. En las imágenes se aprecia como Alejandra León no estuvo de acuerdo con el hecho e incluso pataleó para evitar el contacto labial. Segundos después, el conductor, Vicente Ruiz, se colocó frente a la cámara para cubrir la bochornosa imagen. Tras fallar en su intento, José María Armenta se indignó con la conductora luego de que ella ando puso de su parte, por lo que en el programa aseguró que lo intentará de nuevo. Algún día le voy a dar un beso a la Ale, en algún punto, no sé si en el programa que entra, o en otro programa, graben esto. Esta situación que fue captada por la televisora estatal, fue criticada por diversas mujeres periodistas y grupos en contra de la violencia de género, señalando que este tipo de actos no deben dejarse pasar por alto. Por su parte, la Asociación de Editoras y Comunicadoras de Sonora, a Exxon, emitió un comunicado en su cuenta oficial de Twitter en la que expuso su repudio ante estas acciones, así como su respaldo hacia su colega. Esas conductas deben quedar erradicadas. Existe una nueva ley contra el hostigamiento y acoso sexual en detrimento de las mujeres. Nuestro apoyo a la conductora de Arroba Telemaxxon Alejandra León, quien fue acosada por otro conductor en un programa que se transmite en vivo. Esas conductas deben quedar erradicadas. Existe una nueva ley contra el hostigamiento y acoso sexual contra las mujeres. Edit y Comunicadoras. Arroba Apexson 1. Januari 28, 2019. De acuerdo con Isela Hong, directora de la prensa sonora, la conducta del funcionario está penalizada por la Constitución de Sonora en el artículo 212 del Código Penal. El artículo 212 menciona que se define el delito de acoso sexual a quien asedie sexualmente a una persona de cualquier sexo y la ponga en riesgo o que lesione su dignidad. Muy lamentable que todavía haya comunicadores que desconozcan las leyes en lo referente al acoso sexual. Aquí les dejo una parte del artículo 212 del CPS. El párrafo legal también expone que en caso de que este delito sea realizado por un servidor público, implica la destitución del cargo y la inhabilitación de hasta 10 años. Fue un error de mi parte, la neta me equivoqué este fin de semana, tras la ola de críticas y señalamientos por su acoso en el programa, el funcionario del gobierno sonorense se disculpó a través de un video. José María Armenta señaló que él solo quiso, irreverente y espontáneo con los conductores del programa sin imaginar que sus acciones podrían dar una mala imagen. Por otro lado le pidió una disculpa a Alejandra León debido a que nunca fue su intención, molestarla. Fue un gran error de mi parte, quiero también ofrecer una disculpa a Telemax y su equipo, así como a los televidentes que se sintieron ofendidos con mi conducta. A poco más de tres días del acoso en vivo, tanto los medios locales como el gobierno de Sonora, han hecho caso omiso a esta situación. Aquí te dejamos el video completo para que saques tus conclusiones. Con información de mil noticias MX, proceso y reporte Indigo, fotos de TV, escándalo, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!